Hola gente, aquí con todos ustedes, vuestro amigo CDKing, un día más, un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras, en este caso de nuestro amigo Rigoberto, aquí en How to Survive 2. Y nada, me he conectado y estaba el amigo Clousefi jugando, pero justo se iba, decía que se tenía que ir ya, sin que mala suerte, tendremos que volver a jugar solo, esto es así, con estos horarios y estos momentos, pues suele pasar esto, pero tienen ya el campamento a nivel 51, yo estoy flipando en colores cada vez más. Voy a ver que me prometió por Steam que me tenían aquí una taza de té caliente y un poco de chocolate caliente, que diga, y pastas, pues aquí por lo menos no, vamos a mirar la otra caja, el campamento lo tienen ya, vamos, yo no sé. Sí, tengo pasteles, tengo chocolate, hueso salteado, té blanco, mojito de pos apocalipsis, lata de ternera, bueno, 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 será por comida, pero vamos, yo llevo comida encima ahora mismo, lo que voy a ver, agua, me voy a llevar por lo menos zumo. Mira, chocolate caliente o casi, y te quita 6 y hambre, me voy a llevar un par de ellos, ya que me los han dejado aquí, ¿no? Vamos a echar... Espérate, ¿esto cómo es? ¿Que me echo yo dos o que se quedan...? Sí, me echo yo dos, pues con dos tengo bastante. Están saltando por ahí las trampas, yo voy a intentar llegar rápido a este de Kovac, y a ver si subimos de nivel. A ver, munición 220, yo creo que llevo suficiente. Vamos a entrar al búnker, que no nos ha perseguido nadie. Esto creo, creo que ya me puedo poner el casco esto, aunque me gusta más el otro, pero... Bueno, déjalo ahí, de momento, no ocupa espacio ni lugar. Coge por aquí resortes, coge todo lo que pueda. Vamos, Rigoberto, que tú puedes. Y... y... y vamos a ver qué misión tiene nuestro amigo. A ver... Pues nada, olvídalo. Sería atrápalos a todos. Nos da una poción de energía amarilla. Mira, nivel del campamento 51, el personaje 16. Tenemos que seguir subiendo porque esto no es normal. Superviviente, no quería contarte nada antes de haber llevado a cabo mi experimento, pero como las cosas se han tocado un poco, voy a necesitar tu ayuda. Resulta que en tu ausencia me fui a la ciudad a capturar a unos cuantos infectados, con la intención de llevar a buen puerto el experimento que te decía. Me suena a lo de las ruedas eléctricas estas. Lo de las ruedas de Haster. El problema es que uno de mis prisioneros logró liberarse en el camino, cerca de las granjas agrícolas. Posiblemente ha traído por el potente olor a carne a la brasa que reinaba por allí. Dicho sea de paso, para no perder a los otros, la cosa es que tuve que dejarlo huir. No es que andemos escasos de infectados por la zona en este momento, pero ese parecía en un estado de forma particularmente bueno y me sabe a cuerno quemado haberlo perdido. Por eso quería pedirte que fueras a explorar la zona y si es posible que me traigas al fugitivo. En el mejor estado posible, si no te importa. ¿Y cómo lo capturo? ¿Vivo? Ah, una última cosa sobreviviente. Se me ocurrió utilizar carne fresca para atraer a esos infectados. Una idea pésima. Aparecieron y empezaron a morderse unos a otros. Te lo cuento para que pongas el doble de atención. Aunque en la zona a la que vas no hay casi nadie, no es del todo improbable que nuestro prófugo haya sufrido el ataque de otros infectados, dado su olor. El que avisa no es traidor. Si das con él, enciérralo aquí y yo vendré a por él cuanto antes. Dice, ¿qué tendrá pensado hacer Koba cuando se haya hecho un infectado en cautividad? Además, ese tipo de planes suele acabar siempre igual. Alguien se olvida de cerrar la puerta de la celda y se arma la gorda. En fin, imagino que Koba sabe lo que se hace. Entre tanto, limitémonos a llevarle lo que nos pida. Hostia, una misión de élite. Cuando vea el símbolo de tal en una misión, quiere decir que cada vez que muera volverás al campamento. ¿Cómo y llante, no? A ver cómo te apañas para evitarlo. Pues vamos a intentarlo. No voy a subir el nivel de la misión. Vamos a dejarlo en 16, al del personaje. Y vamos a hacer una misión de élite. A ver cuánta experiencia nos da. Madre mía. Vale, aquí estamos. Nos está diciendo lo mismo. Te crees muy duro, superviviente. Por una prueba de suerte con misiones de élite. Cuando vea este símbolo de la misión, quiere decir que cada vez que muera volverás al campamento. Vale. Mapa. Por aquí no se puede continuar. ¿No? Vale. Hay que ir en la otra dirección. Pues vamos. A ver qué tipo de enemigo nos encontramos aquí. Dice, encuentro la granja donde se ha encapado una infectada de cova. Encima es que no lo puedo matar. Lo tengo que capturar vivo, que no sé muy bien cómo. Aquí hay una vaca. No, es un caballo, pobrecito. Reventado en 5.000 cachos. ¡Es un pavo! ¡Es un pavo asesino! Claro, es que encima hago ruido. ¡Eh, mira! ¿Cerditos asesinos también? ¡Eh, pavo! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, que se ha saltado el cerdito! ¡Cerdito! Estos son crías, ¿no? Ah, mira, ¿puedo recuperar algunos perdigones o es que me los ha dado por la cara? No, son perdigones de plata. Los que yo uso no son de plata. Hay otro cerdito que quiere subir pero no puede. No entiendo por qué unos se saltan y otros no. Vale, creo que el objetivo va por aquí. Así que vamos en la otra dirección un momento. Pero es que este caballo se ha atropellado por un vehículo, ¿no? Están aquí las ruedas del frenazo contra el caballo. No sé, cosas muy raras. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, no había nada, como me temía. Así que vamos a seguir hacia arriba a ver qué nos encontramos. Recarga, anda. Que entre más balas tengamos en la recámara va a ser mejor para todos. Pabos. No. Una cosechadora. Objetivo actualizado. Ah, vale, que ya encontró la granja. ¡Eh, eh, que está llena de pavos! Son muy rápidos, tío. No me da tiempo a recargar el arma entera. Para matarlos de un golpe. Pero bueno, por lo menos mueren de dos rápido. Uy, la de virgen con los pavitos. Habla con fan. ¿Quién coño es fan? Un fan mío. Ay, esta será la misión de los fans que me decía Tabito. Que daba mucho... No, pero aquí la desbloquearé y luego... Pero es que luego, joder. Tengo que salir del campamento a buscarlos. Y eso es muy difícil. Pues no es imposible. ¡Hostia! Un cerdo gigante. Que los otros eran crías. O es que aquí se ven más grandes en primera persona. Una de dos. Bueno, pues yo me los he cargado por Éxico. ¿No puedo pasar por aquí? A lo mejor desde la planta de arriba me puedo dejar caer ahí. Yo voy a explorar un poco esto. Suenan muchos pavos por aquí. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Se han vuelto la otra! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Puco, pucco, 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 pucco! ¡Uy! ¡Putos pavos asesinos! Los pavos ya de por sí dan miedo. Pero si están infectados, más. ¡Tío, que te muera! ¡Madre mía! ¡Corre que te pillo! Es que estos animales normalmente, como te den, te dejan aturdío y ya empiezan entre todos a picotearte. Y no duran ni un segundo, ¿eh? ¿Cómo coño puedo entrar ahí dentro, tío? A recoger lo que sea que hay allí en aquel cubo de pintura y allí hay clavos o algo. ¡Eh, mira! Si pisan la sangre, luego se quedan las huellas. ¡Pacabau, pacabau, pacabau! A ver, estoy gastando balas. Con un solo tiro debería de poderlos matar, pero es que son tan rápidos que no me da tiempo. Y este tío está lento, recargando, apuntando, que no me da tiempo. ¡Joder! ¿Pero esto qué pasa? ¿Que son infinitos? Ahora entiendo yo la misión de élite de los huevos. A ver, momento. Tío, ya no gasto más balas con ustedes. Ya me he cabreado. Tardo en matarlos, pero por lo menos... Mira el cuervo cómo picotea la sangre. Tío, pero ¿por qué no dejan de venir pavos? ¿Respawnean infinitamente o qué? Vámonos por aquí entonces, para la granja, a ver qué encontramos. ¡Eh, este es Fran entonces! O Fan, que diga. Bueno, voy a ver si puedo matar estos pavos. Madre mía, pero es que no me dejan ni hablar con Fan. ¡Tíos! ¡Te has quitado un momento! ¡Hijos de pauta! Menos mal que no quitan mucha vida. Pero vamos, que no es que tenga un millón de vendajes yo. A final me matan. Con las tosterías. Es que ya vienen más, tío. Es que no me he dado tiempo a matarlos y ya vienen más. Corremos a hablar con el Fan este de los huevos. Me ha dado un susto de muerte. Seguirán, te lo advierto. Yo no comparto ni comida. Le he babeado toda, que lo sepa. ¡Joder! ¡No me dejan ni irle la misión! ¡Tío, que se sube en el coche, hijo puta! ¡No! ¡Dios de puta! Como vengan picotazos, ¿eh? A ver, vamos a con un vendaje en lo primero. Toma por culo, pavo. Pero si es que no dejan de venir cada vez más y más. Esto... Yo no lo entiendo, tíos. ¿Qué hay que hacer para que dejen de venir? A ver si me da tiempo ahora hablar con este. ¿Qué coño? ¿Ya vienen otra vez? Vale. Me ha dado una llave de un portal. Y yo tengo que llevar el fugitivo hasta su redil. Ah, vale. Lo tengo que llevar hacia algún sitio donde esté encerrado. ¡Puto pavo! ¡Cállate ya, hombre! A ver. Vale. Ya vienen otra vez. ¡Qué pesado, tío! A ver, yo voy a saltar por aquí. ¡Ah, que saltan el moro también, hijos de puta! Por ahí ya no saltan, ¿vale? ¡Oh! ¡Tío, no! ¡Los gorros! ¿No tenía bastante con el cerdo? ¿Con los cerdos asesinos? ¡No! Tío, además son rápidos, ¿eh? Aquí es donde tengo que traer al... Al fugitivo, vale. Pero, ¿dónde está el fugitivo? Para traerlo hacia aquí. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¿A que me matan? ¡Salta, tío! ¿Por qué no saltas? ¿Pero por qué no saltas? ¡Joder! Está tonto. Vale, voy a coger la pintura esta. O lo que sea esto. ¡Tío, sube! Que te van a matar. ¡Joder! Vale, ahora tengo que buscar al zombi y llevarlo hacia los pavos estos de los huevos. O sea, hacia la cruz. Bueno, pues vamos a seguir este camino. A ver dónde coño puede ser que esté el tío este. Tío, ¿pero es que te persiguen infinitamente o qué? ¡Qué pesados son, tío! ¡Mierda, me estoy quedando cansado! Porque encima he comido y he bebido poco, tíos. No. Por aquí no es el camino. Vale, me voy a subir aquí arriba. Tío, sube. ¡Sube, Rigoberto! ¡Rigoberto, sube! ¡Que te van a matar, joder! Vale. Me tengo que hacer vendajes lo primero. A ver si me puedo hacer unos cuantos porque si no la hemos liado. Cuatro. Bueno, algo es algo. Tengo que beber y comer. Vale, me he puesto con el chocolate casi el 100% de todo. Eso está muy bien. ¿Estás viendo el montón de pavos que hay aquí, tío? Me tengo que tomar otro vendaje. ¡Ay! Y ahora a buscar. Vale, también tengo una planta medicinal que me voy a poder hacer un... Tío, ¿y dónde se supone que está el... el fugitivo? Tío, hay que ver, ¿eh? Puto juego. ¿Qué pavos que tengo aquí detrás, tío? A ver, mapa. ¿Dónde está el fugitivo, tío? Si ya he mirado todo el mapa. Nada, hay que buscarlo por algún lado. Al menos son los pavos, no creo, ¿no? Voy a dar una vuelta por aquí, que no he estado. A ver si me encuentro un zombie peligroso. ¡Peligroso! Ahí está. ¡Hostias! Tengo que abrir la puerta, pero con los pavos no puedo. ¡Vamos! Ah, eso es lo que decía el cabrón de la comida, que lo perseguían. ¡Ah, espérate, espérate, espérate! ¿Y cómo consigo carne fresca para que...? ¡Joder, me van a matar, tío! ¿Cómo coño consigo carne fresca? ¡Hijos de puta, dejarme! Por aquí no puedo subir. ¡Mierda, mierda! ¡Uy! ¿Cómo y por dónde consigo carne fresca para que me persigue... para que se me dejen a mí? ¡Ah! ¡Salta, tío! Estoy quedando sin estamina, tío. A ver, recupera las... putos pavos. Me voy a subir al coche de nuevo. Vale, vamos a investigar lo de la carne fresca. ¡Madre mía! A ver, inventario. Y si tiro una lata de ternera no me va a hacer... Es que no traigo nada de carne fresca, tío. ¿Pero de dónde consigo carne fresca? Necesitamos reducir el consumo de energía, pero ya, así que venga. A ver si puedo subir un nivel. Y que sprinte más rápido no me ha dado tiempo, vale. ¡Eh! ¡Me están dando! Ah, no, digo. ¡Joder, tío! Mira un montón de pavos aquí. Esperándome. ¿Cómo lo puedo hacer, tío? ¿Intentar matar los atos allí antes de que se generen más? ¿Como un tonto? Vamos a gastar unas cuantas balas aquí. Es que yo creo que los que matan se regeneran. Son muy cabrones los que han diseñado esta misión. ¡Madre mía con los putos pavos asesinos! Venga, recarga y vámonos. Tío, ¿tú tienes carne fresca por aquí en algún lado? No, ¿verdad? Hay que ir matándolos, tío. Cuchillo, tío. Tío, el cuchillo. ¿Pero por qué ha sortado el cuchillo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no coge los cuchillos? ¿Ahora, cabrón? ¿Ahora que te van a matar? ¡Joder! Tío, pero ¿por qué hay tantos putos pavos? Tranquilo. Y el problema es que no se alejan del zombie todos. Si se alejaran del zombie, me daría tiempo a abrir la puerta. Tío, ¿pero por qué no atacas? Me van a matar. No tengo vendas, tío. Esta misión... Voy a volver al campamento y me apetece volver al campamento. Equiparme de un millón de vendajes. Y yo no sé lo que tengo que hacer, pero es que ya no tengo... Bueno, me puedo hacer un vendaje más. Mierda, me he quedado sin estamina. Joder, ¿cómo vienen, tío? Pero es que están como putas cabras. ¡Tú pavos! ¡Ay, Dios! ¡Puta misión! Es que te siguen hasta el infinito. Aunque tú no estés ahí, mira. Ya vienen ahí. A dar por culo. Eso no me puedo hacer un vendaje y ya lo tengo que usar porque estoy medio muerto. ¡Ay! Una metralleta me hace falta o algo, tío. Que dispare un montón de tiros juntos. Es que esto es una mierda de arma. ¿Sabes qué? Haga ráfagas. Que las hay, pero las tengo que hacer. Tengo que dejar matar e irme al... Me acomodo hasta dos puntos. Que me maten por coño y vamos a hacer eso. Ahora vuelvo cuando esté de nuevo en la misión. Tío, mira que me sigue un... Un alien. ¿Esto qué es? Tío, que me sigue un puto alien. ¿Lo habéis visto? Joder, que han entrado adentro, pero no... Pero las trampas no le hacen nada. Espero que las trampas puedan con el alien, porque si no la hemos liado. A ver... Por favor, medicinas. ¿No tenéis medicinas para mí? Poción de fuerza púrpura. Vitamina. Una sola. Yo no quiero más. Tío, necesito comida. Necesito una metralleta o algo de eso. A ver... O sea, necesito... Necesito medicinas. A ver... Están atacando un edificio y se lo van a cargar, tío. Esto tiene pinta metralleta, pero necesito... Cable de cobre y plancha de aluminio. No lo tengo, tío. A esta, a esta. Vamos a hacer una. ¿Qué munición usa esto? Hostia, que se están cargando todo, tío. Joder, no. ¡Tú, cabrón! Ah, vale. Es el poste ese. Mierda, ha entrado otro. Que son súper rápidos. Y yo no... Para matar uno de estos necesito un millón de tiros, seguro. Es que no me sale... Mierda. Me mató. De un golpe, tío. ¿Para qué habré vuelto? Pero es que tenía que volver. Joder, pero me matando una hostia. Es imposible, tío. Tengo que huir hacia las trampas y que caigan en las trampas ellos. Vale, el alien está aquí muerto. Vale, las trampas los matan. El otro, ¿dónde está? Sígueme, cabrón. Deja el laboratorio de química. ¿Dónde estás? ¡Tú! ¡Para acá! ¡Tú! ¡No, pero deja el laboratorio! ¡Venga, por mí! Muerto. Toma por culo. Vale, ahora mismo no están atacando nada. Vámonos para acá. ¿Qué he cogido, tío? He cogido una cosa muy rara. Bueno, vamos a ver. Tenemos que hacer munición para esta mierda escopeto. Este es el que me ha hecho, ¿no? Escupe fuego. ¿Tipo de munición dónde lo pone, tío? 21, vamos a ver. Tío. Tío, abre. Abre mi inventario. Armas. Comandante. Daños por segundo. Daño con munición. Munición de 8 milímetros. Vale. Cambia esta mierda. Y ahora necesito munición de 8 milímetros. Que no la tengo. Así que voy a hacerla. Un momentito. Tío, pero qué puta mierda es esta. Me ha atacado un... Ya tengo el arma, ¿vale? Me ha atacado un alien. Tío, dispara. Un arma con rayos láser. Yo me he quedado flipado. A ver si ya no está. Estaba aquí. Parece que... Ah, mirad. Mirad. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Madre mía. Bueno, ya tengo mi metralleta. Con 500 y pico de munición. A ver si tenemos suerte ahora con los pavos. Madre mía. Lo que no tengo es ni para curarme, tíos. Me puedo hacer solo un puto vendaje de mierda. Ahí la virgen. Pues lo voy a hacer. Menos en nada. Tengo el vendaje. Y tengo por aquí... Tengo la poción de fuerza. Que me la voy a tomar nada más que entre. Las vitaminas y la tarjeta chocolate. Bueno, cuando hable con el tío. Luego ya me tomaré las cosas. Pues venga. Voy a hacer la misión de nuevo. Y ahora nos vemos cuando esté aquí con los pavos en el alto del coche para hacer lo otro. Vale. Ya estoy aquí. Me he tomado... A ver. Me voy a tomar. Me voy a tomar una puta tableta de estas que algo me da. Me voy a tomar... ¿Qué estoy haciendo? Me voy a tomar una caja de pasteles que algo me da. Me voy a tomar unas moras que algo me tienen que dar durante unos minutos. Me voy a tomar la ternera que algo me da. Algún bonus seguro. Y ahora me voy a tomar la mierda esta de la fuerza de vitaminas que algo darán también. El chocolate caliente que algo da también. Y que me falta la... Esto de fuerza. ¿Dónde está la poción de fuerza? Púrpura esta. Bueno, pues vámonos. Que sea lo que Dios quiera. Ponte esto en el vendaje porque nada más que tienes uno. Y vámonos con nuestra metralleta. Joder, el problema es que necesitan... Necesitan más tiros todavía que los otros. Corre, abre la puerta. Antes que vengan los pavos. Y ahora este me tiene que perseguir a mí. Mierda, es que los pavos no los dejan, tío. Y tengo que matar a los pavos en vez de al... Al nota. Joder. ¿Por dónde era? Por aquí se podía, ¿no? No. Joder. Es que los pavos van a por él, no a por mí. Encima tengo que defenderlo de los pavos, tío. Vamos, ven, bonito. Ven, vamos. Ven. Corre. Corre, ven. Vamos al redil, ven. Esta vez, como no he ido hasta... Con la metralleta había limpiado un poco. Mierda. Me tengo que intentar cargar a los zombies a los pavos sin matar zombies, tío. Es que es complicado, ¿eh? Ha muerto el pavo. Vamos, corre, zombie. Ven, bonito. Hostia, vitaminas o algo, por lo menos. Por si... Vamos, zombie. Sarto el muro. Corre. Corre. Hostia, me ha dado una buena hostia. Cuidado. Corre, corre, ven, que ya estamos. Ven, bonito, ven. Ven, corre. Mierda, esto está lleno de pavos también. Y los guarros también, mierda. Corre, ven. Ven. Lo llevaste a su redil, ¿ahora qué? ¿Ya no se sale? Vale, pues ya ha hecho la misión, ¿no? No, se ha vuelto a salir, mierda. ¡Joder! ¿Pero qué tengo que hacer ahora? ¿Hablar con esto o qué? Me van a matar, tío. Que no tengo más... ¿Esto me cura? Esto no me cura, tío. Vale, ya hemos acabado la misión. ¡Joder! Puta misión de los putos pavitos. ¡Madre mía! Pues nada, completar, confir... Vienen pavos, no me dejas confirmarla. A ver si ahora sí, confirmar la misión. Pues nada, gente. Aquí lo vamos a dejar, que va a media hora. Yo ya me voy a ir a dejar cositas allí. O bueno, lo dejaré para el próximo capítulo. Como aparezco en la base, yo creo que va a ser más fácil que tener que salir. Ahora, vamos a hablar con este hombre, por lo menos, a ver qué nos da. Lo han logrado. Ahora podrás buscarlo y llevarlo con sus otros coleguillas. Vas a ver. He aprovechado el tiempo en tu ausencia. Te dejo admirar el fruto de mi pequeño experimento. Sabía que era esto. Dice que los fans de Coan se están haciendo de oír en la región. Ve a verlo. Esa misión... Mira, mira dónde los tiene. Pues nada. Pues nada, gente. Yo lo voy a dejar aquí. Y lo he dicho en el próximo capítulo. Pues continuaremos con Rico Berta a ver cuál es la próxima misión. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gente.